Y a toda la gente, buenas tardes para todos. Los sentimientos son muchísimos y en lo personal trato de no pensarlos, trato de no hacerlos crecer, porque si no uno actuaría de manera diferente. Entonces trato de poner mis pensamientos en el bien que nosotros hicimos a Lucio, con mi familia, con mi esposa, en los momentos que Lucio estuvo en nuestra casa. Porque vivió con ustedes, con vos y con tu señora, con Leticia, ¿verdad? Sí, mi esposa Leticia y yo tengo dos nenas, Maya y Ailín. Y para cuando el último tiempo final que Lucio estaba con nosotros, habían nacido las mellizas nuestras, así que sí, Lucio compartió casi dos años con mi familia, con la familia de mi esposa. Lo aceptaron como nieto, como sobrino. La verdad que Lucio era uno más de nuestra familia y nos arrebataron, nos sacaron de las manos. Maximiliano, ¿cómo te va? Te quería preguntar por algo que a todos nos conmueve, que es la idea de que si quizás la justicia hubiera actuado distinto, no hubiéramos tenido este desenlace. Si la justicia hubiera dejado a Lucio con vos, con tu mujer, con tus hijas, quizás Lucio no hubiera tenido que atravesar el infierno que atravesó en la casa de su mamá y de la novia de su mamá. ¿Cómo fue aquel momento cuando vos recibís a Lucio en un primer momento? ¿Vos con qué te encontraste? ¿Cómo era la relación de la mamá de Lucio con Lucio? ¿Y por qué Lucio llega a tu hogar? ¿Cómo se da esa situación? Ese año que Magdalena y Cristian, mi hermano, se separan, entonces ella decide irse a Santa Rosa y mi hermano está en Luján. Entonces ella empieza a ir y venir de Santa Rosa a Pico y en esos ir y venir dejaba a Lucio tres o cuatro días, capaz que acá con mis abuelos, con los abuelos, con mis papás. Lucio no tenía un hogar fijo, era un ida y vuelta, estaba solo, ella en Santa Rosa estaba sola. Entonces con mi esposa nos decidimos ayudarla. ¿Cuántos años tenía Lucio en ese momento, Maxi? No te quiero interrumpir, pero... Lucio tenía, sí, un año y medio, dos, esa era la edad más o menos que Lucio tenía. Y ahí vos decidiste intervenir y tratar de tenerlo vos. Claro, tratar de que esté con nosotros, nosotros sabemos y entendemos lo importante que para un niño, tener un hogar, una familia, educarlo, poder educarlo con valores, poder poner un... tener un lugar fijo de un entorno importante para él. Entonces ahí en noviembre ya nos dice que bueno, que sí, que aceptaba la propuesta y que nos entregaba, lo cual nos hace un papel en una comisaría de Santa Rosa, diciendo que nosotros lo traíamos por las vacaciones. Pero en febrero ya nos firmó un papel ya autorizándonos a hacer con Lucio lo que nosotros quisiéramos. Llevarlo al jardín, el tema del hospital, un viaje, lo que sea, teníamos como ese papel. ¿Y ella seguía viéndolo, Lucio, Maxi, en toda esta época? ¿Ella se ocupaba o era más que les iba firmando lo que ustedes pedían y se mantenía presidencial? Justamente esta semana hay muchas cosas que uno va... que pasaron por alto y esta semana mi señora me decía que en enero, yo no me acordaba, pero en enero antes de esto, ella nos pidió a Lucio de vuelta y se lo llevó. Y Lucio estuvo dos días con ella, dos o tres días, porque el nene se brotó, le agarró una reacción alérgica y cuando la llevó al médico el doctor le dijo esto es estrés por emociones. Entonces ella ahí lo trae a Lucio de vuelta y ya a partir de ese momento ya cuando nosotros arrancamos con el tema tutela, el nene ya iba a la guardería de acá y todo, ella ya no apareció más. Ella venía a firmar y nada más. ¿Era estrés en un nene de dos años? ¿Nos estás contando, Maxi? ¿Un nene de dos años estaba estresado? ¿Eso les dijo el médico? Eso le dijo el médico en ese momento que como que el nene había sufrido alguna emoción muy fuerte porque Lucio todo ese tiempo estuvo con nosotros y ella decide llevarlo y nosotros se lo damos y ahí donde ella a los dos días dice no, no, el Lucio no está bien y lo devuelve y ya a partir de ese momento nosotros ya comenzamos con el tema papeles y Lucio ya empieza a hacer la vida. Maximiliano, decime una cosa. ¿Cuánto tiempo tuvieron en su casa como padres? Porque ustedes fueron los padres por un breve periodo. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron en su casa y ustedes hicieron de padres de Lucio? ¿Cuánto tiempo fue? Nosotros lo tenemos desde noviembre del 2018 hasta julio del 2020. Ahí quería llegar, ahí quería llegar, julio del 2020. Por esa fecha aproximadamente, vos me vas a corregir, tu señora queda embarazada, ¿sí? ¿Había quedado embarazada ya? En 2019 y tenemos las mellizas en marzo del 2020. ¿Cuándo la tienen las mellizas? ¿En marzo? En marzo del 2020, sí. Muy bien. Por las cuestiones propias de la vida cotidiana en una familia, en una casa, estando Lucio allí, hay una audiencia, vos corregime, hay una audiencia por el tema Lucio en un jugado de familia. Que tu señora, insisto, por esas cosas de atender la casa, no puede ir. Se hace otra, se fija otra fecha para la audiencia. Ahí, en realidad, cuando ella la cita, mi esposa estaba en Bahía Blanca porque el embarazo de las mellizas fue de alto riesgo. Estaba internada en Bahía Blanca. O sea, no podía ir de ninguna manera. No podía ir de ninguna manera. Se fija otra fecha. Y en esa otra fecha se establece, me han comentado que fue una reunión muy tensa, se fija un régimen de visita para la madre. O sea, el nene seguía con ustedes. Se fija un régimen de visita para la madre. ¿Es así eso? Correcto. Ahí nosotros decimos que no le queremos devolver a Lucio. Bien. Queda expuesto. Y el régimen de visitas para Lucio y llamadas. Ahora, en una de esas oportunidades en que la madre lo va a buscar como parte del régimen de visitas, cae la maldita cuarentena. Y ahí el nene pasa un tiempo prolongado con la madre. Y después de la maldita cuarentena, cuando se vuelve a activar el tema judicial, es que, y ahí hay un agujero negro, de golpe y por raso la madre aparece como llevándose al nene, como teniéndolo al nene y ya se lo sacan a ustedes. ¿Me podés explicar esa parte? Sí, nosotros en realidad, ella se lleva a Julio, a Lucio, en Julio. Cuando arranca la cuarentena, el confinamiento obligatorio. Obligatorio, sí. No se podía circular a ningún lado. Sí. Eso fue lo último que nosotros soportamos. Porque de marzo, por decirte una fecha, de marzo a Julio, que nosotros estábamos con este tema de las visitas y todo eso, para nosotros fue un calvario. Porque ella nos denunciaba, nos mandaba la policía. Yo tenía que ir a la comisaría cuarta, que es la comisaría de la niñez de acá. Hubo un fin de semana que a Lucio nos sacaron porque ella dijo que el nene estaba maltratado psicológicamente y tenía la cola colorada. Entonces, cuando nosotros en Julio, ella, a pesar del confinamiento obligatorio, a pesar de que nadie podía circular, ella llega hasta Pico y se lleva a Lucio un viernes, yo me lo acuerdo muy claro esto, ella se lo lleva el viernes, cuando nadie podía circular. Y el lunes, cuando lo tiene que devolver, dice que no puede, que ahí no la dejan. Entonces, con mi esposa fue esa semana que dijimos con mi esposa, Maxi, hasta acá llegamos, esto ya no podemos hacerlo más. Y desde ahí, desde ese momento, nosotros lo único que hicimos fue renunciar a la tutela y eso recién se aprobó en noviembre, pero desde julio a noviembre, que fue aprobada esa tutela, Lucio estaba allá. Ahora, Maxi, lo que uno trata de entender es, ¿por qué esta madre que durante dos años prácticamente se desentendió de Lucio, lo dejó en manos de ustedes, sin interesarle el nene, según entiendo, sin llamarlo, sin ir a verlo nunca, ¿por qué de golpe cambia y quiere recuperar al nene, incluso casi por la fuerza? Como decías vos, se lo lleva por dos días y después miente y dice, no me dejan circular. ¿Qué cambió en esta mujer que en un momento pudo vivir perfectamente sin su hijo y después de golpe se lo quiere llevar? ¿Qué notaron ustedes? Personalmente, dinero, porque mi hermano es donde él comienza a trabajar, en un trabajo en blanco. ¿En Luján? No, no, en Pico, mi hermano. Ah, en Pico, en Pico, está bien, muy bien. Cuando vuelve para Pico, él comienza a trabajar en blanco. Y yo creo que lo que ella quería era una parte de eso, el salario, las asignaciones, los IFE, todo lo que se estaba dando de parte del gobierno, mi pensamiento. O sea, vos lo que creés, Maxi, es que se lo lleva a Lucio para hacer plata, como un negocio, era el hijo. Llevarse al nene para poder sacar más plata del papá del nene o del Estado o de quien fuera. Exactamente, para mí era eso, son alrededor de 40.000 pesos por mes sin hacer nada. De todas maneras, te quiero decir una cosa, está bien, es una causa, es una causa plausible, la de la madre, la de tener un dinero que hasta entonces no tenía. Pero si ese dinero lo obtenía con Lucio, ¿por qué lo mató? Eso es lo que... ¿Por qué lo maltrató? Perdón, ¿por qué lo maltrató hasta matarlo? Nuestro pensamiento y lo que hablamos, incluso el abogado quiere ir hacia ese lado, es un crimen por odio, enojo contra nosotros, enojo contra mi hermano, enojo contra mi papá. O sea que el nene era un objeto para ella, era un objeto, una cosa, una cosa de la que sacar provecho o no, o tirarla por ahí. Nosotros, desde que Lucio se fue, no lo pudimos volver a ver, porque una de las cosas que ella le pedía a mi hermano para que Lucio viniera a pico, era que no nos viera a nosotros. Entonces te das cuenta que era algo en contra de lo que nosotros habíamos hecho. Le pedía plata también, Maxi, porque creo que fue tu papá el que contó que cuando querían hacer una videollamada, los abuelos para ver al nieto, le tenían que transferir dinero a la mamá. ¿Esto es así? ¿O viviste alguna situación así? Yo en lo personal no, como yo le digo a todos, yo este año lo que pasó con Lucio no lo sé en profundidad, no tengo nada certero, sé por lo que hablan mis papás, por lo que me dijeron mis papás o mi hermano, que sí, o sea, era así, si vos le dabas plata, ella estaba todo bien. Ahora donde no le daba dinero o pasaba algo, se bloqueaban las llamadas, se bloqueaban las visitas, no vengas a ver a Lucio, la vez que se lastimó Lucio, mi hermana tú viajó para llevarle dinero, entonces estaba todo bien porque le llevaba plata, esa es la realidad. El tema, eso quedó muy claro, pero recién estábamos viendo, bueno, lamentablemente volvimos nosotros, pero sería bueno poner la imagen del video de Lucio junto con el de Maximiliano, o el video de Lucio directamente, ese nene tiene la mano derecha vendada, o sea, algo le pasó, ¿ese video de cuándo es? ¿Cuántos años tenía Lucio ahí, más o menos? No, no, todo eso es cuando está con ella. No, no, sí, ya sé, pero más o menos, claro, cuando estaba ya definitivamente con la madre. Sabemos ahora, Maximiliano, que la llevaron por lo menos cinco veces al hospital a Lucio, con fracturas que disimularon cómo se cayó la bicicleta, se lastimó un dedo jugando, tuvo un golpe fuerte en la cadera porque se tropezó en el jardín. Vos, que ahí estamos viendo otra foto de tu sobrinito con el ojo lastimado, estamos viendo también otra imagen con un brazo golpeado. Pero vos con todo lo que amabas a Lucio, cuando ves esto, ¿qué sentís? Cuando ves estas imágenes de Lucio. No, 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 no puedo, no puedo hablar, no. Porque no pensábamos que iba a llegar a esto. Sinceramente, que había rencor, que había bronca hacia nosotros, que tal vez a Lucio no le iba a pasar bien, lo sabíamos, pero nunca imaginábamos a este grado de magnitud. Así que trato de no pensar en lo que él vivió, en lo que pasó este año, porque uno no lo puede soportar si no hay. Es que ese es el tema. No, no pensar. Ese es el tema, poder soportarlo. Vos lo decís bien. En verdad, es muy difícil hacerlo. Sobre todo por parte de personas que convivieron con él y que lo criaron. Porque en definitiva, ustedes lo criaron. A esa edad, con la edad que tenía, ustedes lo criaron. Bueno, después parece que el nene estuvo a la buena de Dios. En realidad, si existiese un Dios, debió haber puesto los ojos sobre Lucio para protegerlo un poco. Pero bueno, no quiero ir por ahí porque hay gente que cree y gente que no cree. Pero estas cosas no se hacen. Nosotros en lo personal creemos. Yo creo en Dios y Lucio asistió a una iglesia donde nosotros estamos yendo hoy también. Pero hay algo y que la gente tiene la libertad de elegir qué es lo que hace y qué no es lo que no hace. Ahí ya no interviene Dios. La última pregunta te iba a hacer. Lo de la madre, bueno, vos lo acabas de decir, Magdalena, etcétera, etcétera. Hemos hablado de ella. Pero vos pensás que actuó sola o actuó influenciada. Porque detenidas hay dos mujeres. La verdad que no sé cuál de las dos fue ni si estaban las dos juntas. Sé que se equivocaron las dos mal. Si fue Abigail, Maggi estuvo mal en permitirlo. Y si fue Magdalena, estuvo mal porque era la mamá. Bien. Cuál de las dos fue y por qué lo hicieron eso, que lo hable en ella. Marcia Emiliano, lo lamentamos muchísimo. Totalmente. Te damos todo nuestro apoyo. Esperemos nada porque Lucio ya lo mataron. Sí, lo único que nos queda es pelear por lo que decía usted. Casos van a seguir habiendo, pero que realmente la justicia pueda poner ojos en los niños. No tanto en la maternidad o en la paternidad. Ojos en los niños. Porque nunca miraron. De parte de los organismos que trataron con nosotros, nosotros jamás nos sentimos protegidos, jamás nos sentimos amparados. Porque siempre se vio que era la mamá y se terminaba todo ahí. Como era la mamá, nadie se fijaba dónde vivía Lucio, con quién vivía Lucio. Si a Lucio le daban de comprarlo. Eso no es mirada de género, eso es mirada de pelotudo. No hubo un contexto social en el que Lucio se encontraba, ni en el contexto en que Lucio se iba a encontrar. ¿Vos le guardás resentimiento a algún funcionario en particular, Maxi Milano? Porque me imagino que en este rotero vos habrás ido enfrentando jueces, algún secretario. ¿Hay algún nombre, alguien que quieras decirle algo o responderle por algo que le pediste que hiciera y no hizo? ¿O preferís que sea así? Sí, nombre no sé porque la verdad que no sé. Sé que yo cuando iba a la Comisaría Cuarta de la Niñez, en la Comisaría Cuarta que están con los nenes, ellos me decían que era la mamá y que iba a estar mejor con la mamá que en cualquier otro lado. Una niñez, cuando ella no hizo la denuncia, nos quitó a Lucio de las manos sin preguntarnos nada. Y bueno, después también hoy me entero que en este tiempo me entero que la jueza que acepta la renuncia nuestra tendría que haber hecho un seguimiento sobre Magui y habernos también preguntado nosotros por qué lo hicimos. Nosotros esos cuatro o cinco meses no nos sentimos protegidos y tuvimos miedo. Por eso renunciamos a la tutela de Lucio. Y así terminó Lucio, Maximiliano. Gracias, muchas gracias. Gracias por estos minutos con cámara.